¿Cual es tu? No está Whatsa ¿Cuál es tu? Trece ¿Catorce? ¿Quien? ¿Qué es la que tú? Córdoba Nox Puntate dos ¿Cuánto tiempo? Es una ¿Se ponen con el agua o qué? ¿Qué? ¿Que es el servicio de un millón de aviones? ¿El París? ¿El París? ¿El Pido Dejarla cómo queda? Doce ¿Dónde son días? Tranquilo, moro, es un vídeo. Pero tú vas por culo y vas con ese puto pibio de los huevos. ¿Pero es un huevo? De alguna tontería de las tías que está payotón. Para, para. No, venga. Apuntes miedo. Iván. Iván. ¿Qué te ha ido, qué te ha ido? Te ha rompido el móvil. Te ha ganado grandes. Vale, va. 2 de los raros de chicas. Apúntame a mí. Las 12 de grandes. Son 12 de grandes. 12 de grandes. Cuatro de duples. Cuatro de duples. Cuatro de duples. Dieciséis. Tres de media. Tres de media. Estaba en el coche. Estaba en el coche. Estaba en el coche. Me bajé del coche. No me vio. Me caí al suelo. Y dio marcha atrás. Estaba en el coche. Estaba en el coche porque puse la mano. Estaba en el somehow por el primer son. En el coche hasta el menor sanitario.